Escorpión 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 Bueno Escorpión, esta semana hay que tener mucho cuidado porque tenemos por ahí algunas influencias que te podrían complicar tus relaciones familiares y de pareja hay que tener mucho cuidado con los pleitos que tengas que sean pequeños y tú los hagas que se vean como si fueran problemas gigantescos mucho cuidado con las palabras acuérdate de lo que yo siempre les digo en este canal no es lo que decimos es cómo decimos las cosas y a quién se las estamos diciendo no es un buen momento para que saques cosas del pasado ni para que hagas reclamos a destiempo es que hiciste tal cosa tal día y es que no te había reclamado pero es que ahora, ahora lo he recordado no, 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 no lo que no reclamaste en su momento cállate Escorpión ahorrate problemas esta semana va si no tienes los argumentos necesarios para poder discutir o rebatir algún tema no se trata de que vaya a ser una mala semana o que vayas a tener demasiados problemas ahora sí que de lo que se trata Escorpión es de que tú vas a decidir si tienes una buena semana o una mala semana ¿cómo? controlando tus emociones revisando muy bien lo que vas a decir y analizando si lo que vas a discutir está a destiempo o es el momento de que digas alguna cosa el consejo de la abuela esta semana sobre todo para los casados hay que evitar las discusiones hay que evitar estar discutiendo por tonterías y si te sientes de mal humor si estás cansado si sientes que si te dicen algo vas a responder mal no te digo que te salgas a la calle porque ahorita pues no es muy conveniente pero vete a tu habitación métete a bañar eso es muy bueno te metes a tu baño te das un buen baño y sales relajadito o relajadita ya con la cabecita fría y listos para dormirse o para hacer cualquier otra cosa pero esta semana hay que evitar las discusiones a cualquier precio porque créeme que vas a salir debiendo si te pones a discutir no es una semana en que vayas a tener tensiones que te vayan a llevar la relación completa porque no va a ser así pero si es una semana en la que pequeñas tensiones se pueden convertir en piedritas en el zapato que te van a molestar toda la semana nuestro hogar es el lugar donde podemos descansar donde nos sentimos seguros donde podemos hacer lo que se nos da la gana y siempre es mejor que si vamos a estar en casa sea en las mejores condiciones así que por favor evita discusiones no te pongas a hacer reclamos si tienes familiares dentro de casa con los que no te llevas bien en el caso de que no seas casado hay que tratar de evitar estas personas y si no las podemos evitar hay que tratar de no discutir con ellas ahora bien los escorpiones que opten por no discutir que traten de llevar una relación con armonía esta semana van a tener una semana en la que tal vez se vuelvan a enamorar de su pareja porque van a redescubrir cosas en sus parejas que ya habían olvidado es una semana en la que pueden tener una complicidad bastante agradable si ustedes quieren y que pues no por nada pero que no les vendría nada mal en estos momentos porque no hay que perder de vista que en ocasiones escorpión es muy obsesivo se obsesiona con algunos temas y esto hace que se vaya separando un poquito de la pareja y esta semana es algo que podrían revalorar y que podrían arreglar también ¿cómo lo arreglan? pues dándole a las cosas su justo valor y créanme mis angelitos que pueden restablecer no solamente la confianza dentro de la pareja también pueden encontrar detalles que les agraden de su pareja para que puedan continuar adelante poniendo más atención en la relación y tratando de que la relación ahora sí se equilibre un poquito que no sea lo tuyo lo mío lo que me dijiste lo que me hiciste que sea un volver a comenzar recordando mis angelitos que están en el mismo barco y que si los dos reman para la misma dirección van a avanzar más que si cada uno está queriendo remar en una dirección opuesta entonces ya lo saben los casados muy tranquilitos nada de andar jugando a dar celos a entrar en provocaciones recordando cosas que ya pasaron mejor mis angelitos a tratar de evitar discusiones y a programarnos para tener una semana perfecta en armonía sin discusiones los solteros a ponerse guapos porque muchos de ustedes es posible que descubran por ahí unos ojitos o una cara preciosa de la que se van a enamorar a primera vista y los solteros que ya tienen una pareja pues cuidadito mis angelitos porque lo más probable es que les pregunten para cuándo porque no los ven a ustedes con muchas ganas de hacer familia y pues la verdad escorpión tampoco tiene muchas ganas de meterse en problemas así es de que vayan preparando su discurso porque a muchos de ustedes les van a preguntar ok y para cuándo nos casamos o para cuándo vamos a formalizar esta relación en lo referente al dinero van a estar pues ahora sí que muy ubicados están muy conscientes de cuánto dinero tienen y qué es en lo que lo deben de emplear no es una semana en la que vayan a traer el impulso de hacer gastos innecesarios y qué bueno mis angelitos porque si logran comenzar a ahorrar dinero no se van a arrepentir así que aunque tengamos ahorita una situación algo difícil lo que podamos ahorrar dejando de comprar cositas que no necesitamos hay que guardarlo mis angelitos el dinero en este momento está un poquito más difícil y no nos viene mal a nadie tener un poquito de dinero extra aunque sea poquito no es tampoco una buena semana para que inviertan sobre todo en negocitos que ustedes no tienen la seguridad de que sean reales hay que ser muy prudentes esta semana en cuanto a la salud la gente de escorpión esta semana se va a sentir un poquito tensa y es muy probable que esta tensión desencadene en dolores de articulaciones dolores de cabeza hay que cuidar los niveles de estrés y recordar que los problemas no se arreglan porque estemos muy preocupados entre más relajados estemos entre más fría tengamos la cabeza es más probable que podamos salir de nuestros problemas hay que tratar escorpión de no estarte preocupando por los problemas de todo el mundo en estos momentos no hay manera de que puedas ayudar por más que tú quieras decirte que por favor respira hondo conserva la calma y espera a que las soluciones lleguen sin dejar de trabajar por supuesto pero hay que tener mucho cuidado esta semana en lo que te comes en tu descanso y no hay que permitir que nuestras emociones nos controlen porque esto podría ser que entres en un periodo de ansiedad o bien que sea tanto el estrés que te sientas enfermo toda la semana así de que ya lo sabes a preocuparnos un poquito menos y hay que cuidarnos en tu trabajo te va a costar un poquito dirigir tu atención y estar concentrado en tus cosas porque traes en estos momentos demasiadas cosas en esa cabecita hay que soltar escorpión hay que soltar un poquito y hay que entender que los problemas de casa no los podemos llevar al trabajo en estos momentos es muy importante que mantengas esa cabecita libre para que te puedas concentrar en tu trabajo esta semana puedes encontrar algunos aliados dentro de tu trabajo que te ayuden a resolver algunos problemitas la semana tal vez no te parezca demasiado fácil porque andas un poquito tenso y aún así vas a tener algunas satisfacciones esta semana escorpión es uno de los signos que en lo profesional siempre trata de dar lo mejor porque escorpión si algo le gusta es destacarse en todo lo que hace sin embargo esta semana hay que tener cuidado si hay cosas que tú sabes que no dominas muy bien no te calles por orgullo hay que buscar la ayuda que necesites para poder lograr tu trabajo hay que evitar a cualquier costa prometer más de lo que podemos dar y también hay que estar preparados porque puedes estar siendo observado por algunos de tus compañeros y tal vez te comenten que no les agradan algunas cosas aquí tú tienes que estar seguro de ti de tu trabajo de lo que tú haces y entender que muchas veces se te critica para ver si eso te causa algún tipo de inestabilidad si bien es cierto que puedes necesitar ayuda esta semana también es cierto que esta semana podrías verte golpeado por alguno de tus compañeros en cuanto a malas opiniones sobre tu trabajo o comentarios negativos que te hagan dudar de si lo estás haciendo bien tú eres el poderoso escorpión así que hay que cerrar oídos a palabras necias confía en ti asegúrate de que estás haciendo un buen trabajo y ahora sí deja que la gente diga lo que tenga que decir mientras que tu trabajo esté bien realizado no te olvides escorpión que tú brillas y cuando una persona brilla generalmente captan la atención de personas negativas que no pueden tener tus logros así es que muy atento esta semana con esos compañeritos negativos y trata de concentrarte en tu trabajo hay que dejar los problemas de la casa en casa y vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo aún si eres de los escorpiones que están trabajando en casa aprende a separar los problemas del hogar y las horas que vayas a trabajar dedícate al 100% vas a tener buenos resultados no te vas a arrepentir pero hay que darle a tu trabajo el tiempo que tienes que darle y bueno en casa con los amigos con los familiares con la pareja para ti ese asunto de tener que saludar y tener que sonreír si no quieres hacerlo definitivamente no se te da sin embargo vas a tener que poner un poquito de tu parte si quieres llevar buenas relaciones con la familia lamentablemente cuando nosotros estamos de mal humor es muy difícil poder convivir con la familia pero esta semana no te va a quedar de otra si quieres tener una semana tranquila y sin problemas trata de adaptarte a tu familia trata de huirle un poquito a los comentarios que tú sabes que te molestan no sé invéntate que tienes algo que hacer en tu habitación o que tienes que llamar a tu jefe o que se yo pero trata de moverte del lugar para que evites problemas pero tampoco te aísles porque esto lo que puede crear es un ambiente un poquito tenso en casa porque dirán que no te interesa la familia o que no quieres convivir con ellos que pasó escorpión como que van a tener toda la razón no muy mal la familia es importante yo no digo que las relaciones con la familia sean siempre agradables pero de que necesitamos a la familia pues la necesitamos así es de que por favor pórtate bien no te vas a arrepentir escorpión pero eso sí te me vas un espejo y me practicas te quiero te amo muchas gracias y con sonrisa por favor y nada de hacerle caritas a la abuela que mira que esto te va a hacer bien escorpión de repente como que se aísla mucho hay ocasiones en que estás muy amorosos y cuando tienes problemas simple y sencillamente dicen saben que no estoy y ahí va de aislado todo melancólico y de mal humor por supuesto porque hay ocasiones que no se te puede ni hablar pero esta semana eso hay que dejarlo de lado hay que tratar de ser amables en la medida de lo posible y sobre todo hay que tratar de compartir tiempo de calidad con tu familia ay sí ya sé que ya te tienen cansado o cansada pero que quieres así es este negocio de la familia y tú sabes muy bien que necesitas sentirte querida por la familia necesitas sentirte reconocido así que no te hagas el duro y ándele a dar besitos a abrazar y a pasar una buena semana que mira que la necesitas por otro lado para esos parientes y amigos pesimistas acostúmbrate a tratar con ellos porque es lo que más te sobra en tu vida en lugar de renegar y decir ¿por qué me diría esto fulano? ¿por qué el fulano de tal se empeña en estarme señalando mis defectos todo el tiempo? como les dije en el video del intro de esta saga de videos pues ¿qué crees que de eso se va a tratar esta semana? de gente que va a tratar de señalarte tus errores que no te van a querer ver lo bueno te van a tratar de ver lo malo ¿por qué? porque esa gente lo que quiere es que tú te parezcas a ellos y si no te pareces a ellos van a intentar opacarte y hacer que la gente te vea igual como los ven a ellos aquí vas a tener que ser un poquito más inteligente de lo que ya eres tomarlo bueno de cada comentario que te den y todo lo que sea malo botarlo al bote de la basura porque no te sirve tú eres inteligente escorpión y aunque ciertamente a ti las críticas como a tus hermanos Pisces y Cáncer te afectan bastante porque te hacen de alguna manera sentirte inseguro esta semana más que tomar esas críticas como algo malo siéntete muy bien escorpión porque si te están criticando es una muy buena señal de que hay que te vean no pasas sin advertido a palabras necias oídos sordos así que ya lo sabes esta semana vamos a bloquear a toda esa gente y vamos a seguir como si nada porque esta semana es una buena semana para ti pero eso sí contrólame esas emociones que no te ganen entre más fría tengas esa cabecita más fácil vas a poder pensar y cuando escorpión piensa es capaz de solucionar cualquier problema que le salga al paso y bueno mis escorpioncitos hermosos hasta aquí nos quedamos con ustedes esta semana yo soy Gina Mateos les deseo una semana llena de bendiciones espero que todo les salga muy pero muy bien y nos vemos pronto con otro tema interesante muchísimas gracias por su tiempo mis angelitos bendiciones bendiciones ¡Gracias!